RUIDO Habiendo temblan las paledas Una vez más yo gagué con nenas Son system temblan Habiendo temblan las paledas Barrigas como misiles Cuando llego Tu ya sabes que ya me relevo como el fuego Todo tu cuerpo y sistema quemo Ya no hay miedo Hueso la frontera Hace ya tiempo he cogido El timón Vuelvo a tener el rumbo El zapato de cerrojos Como pudini Tan fácil como beber cerveza en un mini Soy ágil El primero en llegar a la finis Seguime así Haz una trompeta Mientras que yo llamaste así Casi perfecto Casi directo Si sigo progresando Algún día seré director Soy apodado Ángel destructor Tantas veces me joden Blancanos es mi creer en Dios He llegado Y solo oigo suspiros El cuidado De trompetas obsesivos Tengo amigos Que para mi son hermanos Montando la fiesta con cannabis Y el piano del Mario Extraños Ciegos y de roches Noches el sábado Acompañado por mi gente masiel No dudaré No dudaré No dudaré A misa por vínculos Nunca por el parte Escumban Tragadas en esto que al play Escumban El O-R-A-N-D-U-D-A Escumban Alerta raca que no pare bien Escumban Preparados porque cuando coja el micrófono y lo ponga lloro No va a haber ideas que me frenen en este terreno En esta batalla sin tregua Vengo a luchar contra injusticia Porque los padres se mete a gol y no los estacos maría Primero que haría yo se mimaría Cuantos forros de que haría de fumar yo a día Cuantas horas faltaría buscando una salida Cuantas si, cuantas Hoy no es mi día Vamos todos juntos a buscar un Próvame yo que nos pueda pasar si Te ves un poco colocado no te ensañes Como ves este mes tu da tu face Escumban Raca son sistemas Escumban Mandando ritmos a cagar Escumban Raca son sistemas Escumban Escumban Mandando ritmos a cagar Escumban Sabes que te tumban Bumban Los cogollos por el aire siempre van ¿Quién los fumarán? Sabes donde están Bulmones como volcán Entre humo blanco Que se puede cortar en talegos Rismos extralargos Como son mis tragos Estragos provocamos Allí donde vamos Cachiparrulamos Solo somos amos del humo Una letra nueva Cada vez que entro un carro en mi pulmón Y sabes quienes son Son seres que se escapan a tu imaginación Ven por tu parte Apuesta alto Solo con envidiosos que critican Me cargo Te coloco solo ante el micrófono Y gozo Comiéndome bases con ventura Que ya conozco Somos de los vuelos A ver si te parecen poco Estaremos en tus pesadillas Sabes como un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!